Fíjense cómo estaba esta mañana la puerta de la Confederación Hidrográfica. Son padres y usuarios de Asido que se han concentrado allí, a las puertas de este organismo del Segura, para pedir que se desbloquee la construcción de su nuevo centro. El solar es un terreno cedido por el Ayuntamiento hace ya una década y que la Confederación Hidrográfica declaró inundable. Llevan más de 10 años esperando y han decidido hacer ruido. Hace una década que el Ayuntamiento les cedió estos terrenos en la avenida Príncipe de Asturias. Tras pasar todo el proceso urbanístico con lo que eso conlleva, la Confederación lo declaró zona inundable. El solar está rodeado de otros edificios, pero Asido presentó todos los informes técnicos necesarios para justificar la viabilidad del proyecto. Todos los estudios avalan la posibilidad de acometer todas las medidas que sean necesarias para que la obra sea perfectamente segura que lo va a hacer. Ahora piden voluntad de las administraciones implicadas para que salga adelante. Ahora creemos que toca el turno de los políticos, tienen la pelota en su tejado y les toca, nosotros hemos hecho los deberes, ahora les toca mover ficha a ellos. El centro será un campus para trabajar la autonomía de personas con discapacidad. Hasta ahora han estado en un bajo alquilado, pero sus usuarios necesitan mejores infraestructuras. Con mi padre pieta que he hecho compañeros y compañeras para que estén en una residencia, y es para todos. En total se beneficiarán de ese espacio cerca de 300 personas. Tras la reunión, decepción por parte de la asociación. Aseguran que no les han dado respuestas y que la burocracia va a dilatar aún más la construcción del centro.